Hola mi gente, este es el Huichu, el abuelo, que me paso por hoy en bicicleta corriendo, brincando en una goma y represento siempre a mi gente linda de Puerto Rico, como cualquier ciclista. Represento la marca S-Bikes y así pues llevo mi nombre de vivandera de Puerto Rico por todos los eventos que voy por todo el mundo. Y hoy pues quiero hablar de algo un poquito serio, muy serio, que es la gente manejando, ¿verdad? Este, tenga mucho cuidado, por favor. Ayer estoy aquí con mi mamá viendo las noticias y vemos una noticia muy triste de un ciclista de Puerto Rico, Linuel Ramos, fue atropellado por un vehículo y pues falleció. Así que le damos las más sinceras condolencias a toda la familia, mucha fortaleza. Pero me identifico con él, aunque no lo conozca personalmente, porque soy un ciclista. Mi mamá, que la estoy enseñando, también es ciclista. No importa qué estilo de bicicleta tu corra, cuando estamos en las vías públicas, es un peligro. Así que le pido por favor a toda la gente que esté manejando, que estén enfocados en su volante, estén enfocados en lo que tienen que estar haciendo manejando. No podemos seguir perdiendo vidas de ciclistas de una tragedia de esta manera. Se puede evitar, se puede mantener uno enfocado en el volante. Sí, existen accidentes, lo sé, pero creo que a veces la negligencia de nosotros manejando puede causar una muerte a un ciclista que duele mucho. Me identifico con él, yo corro todos los días, mi esposa corre, mis hijos, mis nietos, mi gente linda de Puerto Rico que tengo allá, muchos que me hablan todos los días, que los quiero mucho. Y aunque a esta persona directamente no la conocía personalmente, duele. Duele porque es uno de nosotros, ciclistas, no importa que sea de ruta, de mountain bike, de wheelie, de BMX, paseando una beach cruce, lo que sea. Vamos a protegernos, vamos a proteger nuestra gente en bicicleta. Mi mamá tiene 87 años, nosotros ya la estaba yo aquí enseñando. Feliz, ella súper feliz a los 87 años, una escuela tan simple como una bicicleta, ¿verdad? Y uno pensando acá, contra una familia está destruida ahora mismo en Puerto Rico. Así que, otra vez, mis condolencias para Linuel Ramos, a toda su familia, muchas fortalezas. Y espero que, por favor, ustedes los conductores, por favor, por favor, denmele cariño a los ciclistas de Puerto Rico, que esto no ocurra más, se los ruego. Los quiero mucho, siempre los llevo. Yo soy bórico de corazón y donde quiera que voy, humildemente, estoy orgulloso de mi gente. Pero esto duele, esto duele y quisiera que no vuelva a ocurrir perder un ciclista por ser una víctima de un automóvil a lo mejor, no guiando, enfocado en lo que debe ser. Así que, bendiciones, mi gente, y que Dios me los bendiga.